Bueno, a veces queremos siempre estar contentos, alegres, contentos, felices, pero pues pasan cosas de que uno se las pasa trabajando, trabajando todo el tiempo, trabaje, trabaje, pero no le rinde a uno su dinero, no le rinde, entonces pues hay que Si estamos trabajando diario, si estamos levantándonos tempranito, a las 5 o 6 de la mañana, y luego resulta que no nos alcanza el dinero, pues entonces algo estamos haciendo mal, resulta que no estamos administrando nuestro No estamos administrando bien nuestro dinero, entonces pues hay que, si estamos trabajando diario, pues entonces hay que ahorrar nuestro dinero, porque no estamos contentos porque no tenemos dinero ahorrado, porque estamos desesperados, ¿no? Por eso no estamos contentos, no estamos alegres, entonces, y si seguimos trabajando y nos damos cuenta que no tenemos dinero, es porque no ahorramos nuestro dinero Entonces, pues hay que ahorrar nuestro dinero, aunque sea un poquito, aunque sea 10, 20 pesos, ¿no? 10, 20 pesos que ahorre uno, 50 pesos, así a la... Se puede ahorrar diario, se puede ahorrar diario, se puede ahorrar diario economizando todas las cosas, ¿no? Economizando Por ejemplo, cuando uno va a ir a comprar algo que le hace falta, pues hay que ir a comprar donde está más barato Así ya economiza uno, así ya economiza uno, se ahorra dos, tres, cuatro pesos, pero eso ya es ahorrar Ahora, si buscamos donde venden más caro, donde venden más caro, pues ya no, este, no estamos, pues ahí estamos, está ahí en el dinero, pero ya lo estamos ahorrando Entonces, para ahorrar así un poquito, pues hay que ir donde venden más barato, ¿no? Siempre O comprar nuestras cosas por caja, por... por bastante Y ahí, cuando va a uno a lugares en bodegas grandes, hay que comprar bastante, suficiente Para todas las semanas, para 15 días Para que no vaya uno a las tiendas Y vaya uno, este, hay que... está un poquito más caro y ya uno no puede ahorrar por eso Porque pues ya se trae otras cositas, ¿ves? Ya se trae... uno va por un... uno va por un... un refresco y pues ya se traen unas papas Se traen unos... unos cacahuates, unos helados, unas galletas Y así se va el dinero rápido, ¿ves? Porque pues, pues como siempre, ¿no? Todo está caro, ¿no? Todo está caro y... Y a veces no alcanza lo que uno gana, ¿ves? Entonces... Aquí economizar hay que ir... aunque nos tome más tiempo, hay que ir a las tiendas grandes a comprarlo, ¿ves? Es más barato, por caja, ¿no? Y ya que nos alcanza para unos 15 días para que no... Vamos cada rato a una tienda a comprar Y otra cosa, hacer nuestras propias comidas, ¿ves? Y no estar comprando en... pues en fondas, ¿no? En taquerías, porque ahí ya este... ya está más... sale más caro, ¿ves? Entonces... así uno va ahorrando, ¿no? Si durante un día uno hizo varias compras, ¿no? Pero ya compró más... no va a comprar uno porque ya tiene sus cositas Uno ya está ahorrando ahí, ya está ahorrando 20, 30 pesos, porque ya nos gusta comprar a las... a las tiendas... A las tiendas cercanas, o a... uno necesita comprar cena, una taquería, una cenaduría... Porque ya hizo uno su comida, entonces uno ya está ahorrando, está ahorrando uno diario, 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 diario... Diario, diario... Y así, fíjate, uno así puede ahorrar todo tiempo diario, porque uno ya está comprando sus cosas, ¿no? Por bastante... Y uno está haciendo su propia comida... Y así sucesivamente, uno ya este... ya va a estar... contento, ¿no? Alegre de que uno tiene su dinerito guardado... Porque al no tener dinero, ¿qué pasa? Que uno ya se pone a pensar uno, ¿no? Y estar pensando así, te... como que desespera, ¿no? Como que ching... Tal vez se desespera, entonces... Pues no, no... ¿Por qué? Porque uno no está haciendo uno... correcto, ¿no? Uno no está haciendo bien las... Sus cosas, pues no está economizando... Ahora, si uno está economizando uno... Pues acostumbra, ¿ves? Acostumbra... Uno economiza todos los días, ¿no? Diario, diario, diario... Buscando la forma de economizar, ¿qué hace? Que se acostumbra uno... Ya se hace un hábito, ¿ves? Un hábito... Pero fíjate, ya uno ya va teniendo uno su... Su dinero guardado, ¿ves? Su dinero guardado, y cuando ya tiene más dinero, pues... ¿Qué pasa? Que uno va a estar contento, ¿no? Porque tiene su dinerito... Y ya no va a estar preocupado, ya va a estar contento... Siempre, porque tiene su dinerito guardado... Aunque poco, pero como uno ya está acostumbrado a economizar... Entonces, va a ir creciendo, ¿no? Va a... Conforme pasan los días, los días... Va a ir creciendo ese dinero, porque uno ya está... Mentalizado, ¿no? Acostumbrado a... A economizar... A economizar en todo, pues... En sus cosas... Y así, fíjate... Así, cuando uno ya esté... Cuando uno ya tiene mucho más dinero... Pues ya uno ya... Con el dinero que tiene uno, ya puede uno comprar... Comprarse sus... Sus cosas, ¿no? Como una casita... Un terreno... Puede comprarse un auto... Un carro, pues... Puede comprarse, este... O puede poner un negocio, cualquiera, ¿ves? Pero porque ya tiene uno... ¿Cómo hacerlo, no? El dinero ya tiene uno en su casa... Ya tiene uno el dinero... Pues va a invertir en eso... ¿Y qué pasa? Pues como está uno invirtiendo en algo... Pero como tiene esa manía... Esa costumbre de... Estar ahorrando... Pues todo tiempo economizando... Y ahorrando diariamente... Entonces, pues... Siempre va a tener uno dinero... Porque va a estar uno economizando... En todo, en todo... En cada cosita, en cada cosita... Uno ya le piensa un poco... Pero casi a ti le piensa... Porque ya está uno acostumbrado a economizar... Ya lo hace normal, 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 ¿ves? Pero así uno tiene sus cositas, ¿ves? Y lo que pasa es que así ya va a estar uno contento... Alegre, ¿no? De que ya uno... De que uno ya tiene un hábito, ¿no? De economizar su dinero... Y tener bastante dinero... Y... Pues el dinero... Mientras se está cuidando el dinero, crece... Si se está cuidando el dinero... Y como uno está trabajando diario, diario, diario... El dinero crece... Pues está creciendo... Porque se está cuidando... Ahora, si no... Si no... Si no, este... Si no... Si no crece... No crece... Porque no se está cuidando... Porque a veces no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada... Por lo que no... No estamos cuidando... No estamos ahorrando... No estamos... Este... Pues sí buscando la forma, ¿no? De economizar en todo... Ya teniendo mucho dinero... Pues ya uno ya... Ya va haciéndose ya más... Más debiente, ¿no? Porque pues ya está ahorrando... Uno dice... Bueno, yo tengo esto porque... Me costó tenerlo... Nadie me lo regaló, ¿no? Me costó tenerlo, hombre... Me costó... Me lo invertí dinero, tiempo... Trabajo... Y todo eso... Y por eso tengo éxito... Nadie me lo regaló, nadie... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie te va a regalar un peso... Nadie... Va a regalar una moneda... Nadie... Todo uno lo tiene que ganar... Con el... Con trabajo, ¿no? Con trabajo... Se gana... Porque pues... Trabajando, trabajando... Y eso es lo que hacemos... Trabajando todos los días... Desde temprano... Hasta la tarde... Pero pues... Hay que ahorrar nuestro dinero... Así tendremos... Dinero y... Y estaré uno contento siempre, ¿ves? Porque estamos ahorrando... Todos los días... Todos los días estamos ahorrando... Es una costumbre que uno... Está teniendo, ¿ves? Trabajando... Trabajando...